El mar del hype siempre está lleno de olas nuevas. Y bueno, ninguna es mala. Simplemente no todas se te antojan para tratar de subirte. Desde el año pasado, Vance ha estado creando su propio tipo de ola con un sentido de exclusividad muy distinto. Más encaminado a tener a diferentes comunidades súper contentas. A los OGs con los pares de Ray Barbie y a los de la banda artistosa con los de Jeff McFentridge. A los más clavados con las colaboraciones con Guaco María y a todos los que tienen muy bien definido su estilo con las colaboraciones de Double Taps. Pero a nuestro gusto, una de las olas más grandes se está creando justo ahorita. Inbrand Potato. Tal vez el nombre de inmediato no te diga un montón de cosas. Pero te podemos asegurar que es uno de los diseñadores más disruptivos de este momento. Tú ya sabes que Volt es una de nuestras líneas favoritas de Vance y cada que tengamos una oportunidad de hablar de ellos, lo vamos a hacer. Yo soy su homie El Poxte. Esta es la última colaboración entre Vance Volt e Inbrand Potato. Y este es un nuevo episodio de Lay Stop. Imran Mosby nació el 17 de junio de 1994 en el seno de una familia de inmigrantes de Irán y la India, justo en el centro de New Jersey. Estudió cine en la Universidad de Michigan y mientras lo hacía ya creaba sus propias prendas bootleg mezclando marcas que nunca habían colaborado juntas pero que de alguna extraña manera él hacía que funcionaran. La chispa se le encendió cuando él quería algo que simplemente no encontraba dónde comprarlo. Y tenía por lo menos una leve idea de cómo crearlo. Un par de Uptowns con tela de Gucci. Ey, pero aguanten. Aquí es donde tenemos que hacer una intersección. Por estos primeros trabajos de Custom es que mucha gente trata de hacer una conexión entre Dapper Dan e Inbrand. Y aunque los dos pertenecen a diferentes momentos dentro de la generación del hip-hop, lo que cada uno hace tiene un mundo de diferencia. Ahora sí, volvamos. El amor de Mosby por el streetwear lo encontró sin querer dentro de su familia. Primero, de su hermano mayor, quien le heredó el gusto por el básquetbol. Justo en esa era, alrededor del 2002, cuando las nuevas estrellas del básquetbol tenían un estilo completamente diferente. El favorito de ambos, Allen Iverson. Ya te hemos hablado de cómo Iverson cambió la manera de jugar y vestir dentro y fuera de la cancha de básquetbol. Y segundo, sus jefes, quienes constantemente viajaban de regreso a su país natal. Y regresaban con todo tipo de Gucci y Louis. Fake, por supuesto. Pero esos logos se le quedaron marcados en la cabeza al joven Inbrand. Y con esas bases se dejó ir creando. Desde gorras de trailero con logos falsos hasta bebés vestidos completamente en Gucci. O, las que te apuesto que ya has visto, las chanclas en forma de pie humano. Hasta antes de la pandemia, fabricar bootleg era lo que más le atraía. Pero desde el virus, comenzó a concentrar toda su energía en la creación de prendas totalmente originales. Justo en este lapso de tiempo, logró encontrar su propio espacio entre lo que ya creaba, la moda, la cultura, el contenido y su personaje en línea. Creando un vínculo inmediato entre lo que quiere hacer y la propia audiencia que le agarra la onda de inmediato. Bueno, y a nadie le cae mal tener un montón de celebridades como fans, ¿no? Pero el mensaje más chingón de Potato es bien simple. Y te lo hemos dicho nosotros más de una pinche vez. Cualquiera, 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 cualquiera puede hacerlo. Solo tienes que ser bien fiel a ti mismo y a tu visión y siempre divertirte en el proceso. ¿Topas? Vault es la vena más creativa de Vance. Pares clásicos, sí, pero elevados. Ya sea por el material, por la construcción o por el artista que los interviene. Aún con la exposición masiva que tiene un artista como Inbren Potato, ya sea customizando y diseñando, Vance Vault fue quien vio el talento. ¿Y qué es lo más chido? Que Vance le presta el lienzo y este lo vuelve algo completamente suyo. Para la colección con Vance, Potato utilizó dos de sus siluetas favoritas. El clásico Skate High, lanzado originalmente en 1978, también conocido como el estilo 38. Y el segundo viene literalmente de las bóvedas, el New School, que originalmente fue lanzado en 1998 y cuya estética es el resultado de todo lo que estaba pasando en esa época. Construcciones bien chonchas. Sí, ya sé, es más o menos como un Old School inflado, pero es exactamente de ahí de donde viene el nombre. Como pasaba anteriormente con la mayoría de estos lanzamientos, salían al mercado, tenían un super boom de popularidad y de repente desaparecían. El New School era el par de Vance que todo el mundo quería, pero nadie podía agarrar. Esta silueta se reeditó en el 2015, pero lamentablemente solamente fue lanzado en Japón. Y es hasta este año que Potato logró sacarlo de los archivos para por fin traerlo de vuelta a este lado del mundo. Toda la colección es parte de la nueva ola de Vance de BR3. ¿Y qué es BR3? Es el compromiso de Vance para que sus cuatro materiales con mayor impacto de CO2, algodón, piel, caucho y poliéster, sean abastecidos de fuentes renovables, regenerativas y o recicladas para el 2030. Para que este logo aparezca en tu par, tiene que estar construido con al menos 30% de los materiales que te acabamos de mencionar. Y que sea amigable con el planeta es solamente una parte de toda la historia. Viene también equipado con tecnología. Una nueva suela para una nueva generación. El Echo Kush. Hecho en su mayoría con residuos de caña de azúcar y que se alinea perfectamente a esta nueva visión. ¿Ves? No solamente se trata de darle el VAT ahora a un artista nuevo, sino que las marcas tratan de cambiar por completo su manera de hacer las cosas. Y nosotros estamos completamente adentro. Atrás se quedaron las generaciones acostumbradas a construcciones pesadas. Y ya sabemos lo que piensa la vieja escuela sobre estos temas. Pero este es prácticamente el futuro de toda la industria del footwear. Y es por eso que hoy traemos gracias a la banda de Vance de México cinco de los seis pares de la colección entre Embran Potato y Vance Bolt. Y lo sabemos, tal vez el nombre no te suene un montón. Pero búscale de volada en Instagram y te vas a dar cuenta de todo lo que hace este compa. Y ya sabemos que el meme de moda es Ser Aesthetic, pero el trabajo de Embran realmente lo es. Y todo lo vamos a empezar a ver desde la caja. El forro más clásico que te puedes encontrar en un cuaderno de sketches. Interrumpido solamente por algunos pequeños logos en blanco de Vance, la guía de tallas en la base, un pequeño tag de off the wall en la pestaña lateral y justo la etiqueta que hace referencia a esos cuadernos. Donde venía simplemente la marca y unas líneas para que tú mismo pusieras tu nombre, tu grado y tu grupo. Y vamos a empezar por el que personalmente es mi favorito. La versión más alocada de esta colección de New School, el Cheetah de Embran Potato. Aunque la construcción de la mayoría de los pares de Vance es sencilla, lograr intervenir cada uno de sus paneles es un reto que tienen los artistas. Porque cambiarle el color al waffle es una cosa, pero añadirle elementos gráficos y que funcione tan chido es algo de lo que vale la pena hablar. Y aun cuando no estés familiarizado con el trabajo de Potato, sabemos que de alguna manera tú conoces este pie. Dos huellas en el pie que corresponde escribiendo la frase completa. Potato. El New School al ser una silueta tan de finales de los noventas, de inmediato te vas a dar cuenta de que el volumen es un poco más pronunciado. Y como te habíamos dicho, tiene totalmente que ver con la estética de esa época. Y si lo ves ahorita y tienes un old school en el closet, sabes de lo que te estamos hablando. Una media suela completamente vulcanizada con dos refuerzos, uno en el talón y luego uno en la punta. El tag rojo de las colaboraciones de Off the Wall en el talón y una gran línea de foxing entre la unión del upper y la suela, cubierta por completo en todo el refuerzo de la punta. El trabajo de Potato, como te habíamos dicho, tiene que ver con lo bootleg, por lo que vas a encontrar un par de guiños a otra marca en este parque, específicamente en tres partes. En el parche de la lengüeta, en el tag del talón y en la etiqueta que viene de Imran y Vans Volt. Y el mismo tipo de iconografía lo vas a encontrar en toda su página de internet, que es un throwback total a la misma época en la que fueron inventados estos pares. La parte superior es prácticamente el ADN del old school, solo que en el 98 lo inflaron. Y el print de este patrón no te deja notarlo por completo, pero si lo ves de lado te vas a dar cuenta de que el jazz line está completamente extruido. Otros dos toques fueron los que le agregó Imran a este new school. Relleno extra para toda la parte de la lengüeta y estas laces súper gordas, pero por lo demás la construcción se mantiene casi intacta. Tiras de piel que le van dando forma unidos con costuras en color naranja y en otros paneles con color amarillo. Pero vamos a empezar desde la parte del talón. Un panel de soporte que va del exterior al interior con el branding de Vans Potato bordado, pegado a este un pull tab textil en negro e inmediatamente la pieza que le da forma al cuello del talón y que se recorre hasta la base de los laterales. Encima de esta misma pieza vive la pieza de los eyelets con un volumen extra para separarla de este panel y con estas puntadas para darles efecto visual. Viene con eyelets sencillos, simplemente son perforaciones, pero el toque se lo ponen estas agujetas gordas amarillas con el print de Cheetah con lace tips en negro y brandeado con Potato. Debajo de las gordas agujetas vamos a encontrar una gordísima lengüeta que también cuenta con el mismo print de Cheetah y con dos paneles de piel extra para darle volumen. Además de un gran ribete de nylon del mismo tono para seguir jugando con esta paleta de colores. Coronando la lengüeta este parche negro bordado con bands y Potato que continúa su viaje en la parte interior. El print se interrumpe solamente para los paneles interiores que están hechos sencillamente en tela blanca, súper suave con un acabado afelpado. En los paneles laterales debajo del Jazz Line vamos a encontrar pequeñas perforaciones y todo el viaje termina en la parte frontal. Un toe box perforado en línea recta con las divisiones marcadas solamente gracias a estas puntadas. Lo que te va a llamar la atención es la cantidad de soporte que viene dentro de estas plantillas. Y no solo eso sino que también trae la vista superior de lo que podemos encontrar en las plantillas. Una vista encenital de los pies, los materiales de lo que está construido, Echo Kush, el QR de la línea BR3 y todo esto hecho con la tecnología Echo Kush. Ok, ok, teníamos que dejarlo más chingón para el último. Primero, de por sí tener la oportunidad de volver a tener un par de New School en la mano está súper chingón. Luego, que lo hicieran de suede amarillo y por último agregándole el arte de Potato. Ah, no, y espera, que la mente no te engañe. No es realmente una imitación de print de Cheetah sino el nombre de Potato deletreado y acomodado de tal forma que parecieran las manchas. Viene con un par de extra laces en blanco para que les cambies un poco el sabor con el mismo grosor y el mismo acabado para las puntas. Todo noventas, todo punk. Un colorway encendido siempre va a traer su contraparte y en este caso este par de New School invierte por completo los tonos. Mismo tratamiento para la base pero el cambio más significativo lo vamos a empezar a ver desde la media suela. Una pieza vulcanizada totalmente hecha en negro mate cuyo único contraste es el pequeño tag de Off the Wall. El upper está hecho en suede en este tono de gris y los pequeños contrastes los vamos a encontrar en el relleno de las SOS y las PES así como en el tag de Vance Potato en los talones pero lo que realmente le da el toque especial son las puntadas en blanco. El tratamiento se mantiene para el Jazz Line y las agujetas y para estos el contraste interior en blanco es mucho más perceptible porque podemos ver un poco más del material en el collar del talón. La lengüeta tiene la misma construcción que en el New School anterior y nos encanta el volumen que tiene una vez que ya los traes en las manos. Y aunque la tecnología y la construcción de la lengüeta son prácticamente las mismas el tono del fondo para la plantilla se invierte resultando con este tratamiento en negro. misma vista cenital del pie y los logos de todas las tecnologías en la parte del talón. Viene también con un par de agujetas extra en blanco que van a contrastar mucho más cabrón con el resto de los tonos. ¿Qué nos gusta de este New School? El volumen maestro el volumen. Si viste previamente las fotos de la campaña sabes exactamente lo que Embram tenía en la cabeza para que tú los vistieras prácticamente sin amarrar y que cada uno de los elementos de todo a la construcción hablara por sí mismo. Este pack se completa con un tercer colorway el sabor más clásico del New School. De pares clásicos nos vamos a ir a clásicos legendarios. Ya sabemos que siempre te lo decimos pero es que la neta tenemos razón los clásicos funcionan sin importar qué les pongas encima y en el caso de este Skate High LX intervenido por Potato los cambios son sutiles pero efectivos. Mismo tratamiento para la base con las huellas y el nombre completo de Potato incluso el volumen de la media suela es muy parecido al New School pero aquí el viaje del Foxing sí se distingue dentro de todo el upper viene con los tags en rojo en los talones pero el toque de Embram vive en la parte superior paneles de suede y lona en negro puntadas en blanco para el contraste pero también para definir los paneles el tag de Potato y Vance vive en la parte del soporte del talón pero lo que va a hacer que la gente te voltee a ver los pies son las manos entrelazadas bordadas en los paneles laterales y cuando te decimos que están entrelazadas mi hermano lo decimos en serio los dedos se cortan en el límite de los silets pero continúan su viaje en la lengüeta pensarías que tal vez es obvio pero realmente no lo es y eso es lo más chido del trabajo de Embram el acabado bordado le da un toque bien chingón y va con la nueva línea creativa de Potato que después de haber fabricado las piezas de los pies ahora está creando guantes con formas de mano viene con agujetas planas en blanco con lace tips en negro donde también podemos encontrar Potato y debajo de estas la lengüeta está compuesta por todo este suede que sube desde el toe box coronada en la parte superior con el parche de Vans Potato y ya sabemos lo que tal vez estás pensando demasiado sencillo pero entonces para que lo hagas un poco más complejo y lo personalices a tu gusto tres pares diferentes de laces moradas amarillas y azules justo como los tonos que encuentras en Potato el interior se mantiene en la construcción clásica de lona este a nuestro parecer de los tres colorways de Skate Highs es el más sencillo y si el contraste no te da miedo puedes encontrar otras dos versiones distintas de este Skate High la primera es exactamente el mismo sabor que te acabamos de mostrar una mezcla de suede y lona para la parte superior y las manos entrelazadas pero que viven en esta ocasión sobre un fondo distinto construido en este tono de azul lo que hace que las manos pierdan un poco de uniformidad pero que te da la oportunidad de vestirlos con otros tonos para la parte superior para este caso la personalización no se fue tan al extremo pues viene solo con un par de extra laces en negro el tratamiento del interior así como el de la plantilla no se modifican y los toques de Vans y Potato se mantienen justo en los mismos paneles y si te gusta mezclar clásicos la última versión de este Skate High tiene el patrón más clásico que existe para Vans el Checkerboard el único cambio que vamos a encontrar entre los últimos tres Skate Highs es este paneles de Checkerboard para los laterales donde encontramos las manos bordadas que le da no solamente un efecto visual bastante chido sino que también crea una separación entre la mano y el canvas y hubiera estado súper chingón ver ese mismo patrón en la lengüeta pero aún así con el suede y el look que puedes lograr está bastante chingón ¿qué nos gustó de toda la colección? vamos a dividirlo en dos partes primero los tres Skate Highs que Potato tomara los tres pares más clásicos que puedes tener de esta silueta y sobre de ellos empezar la intervención no hay nada más clásico que el negro el azul y el checkerboard y ver estos intervenidos por Imran es bastante refrescante si eres un amante del Skate High tú sabes lo que cada una de estas intervenciones significa nuevas posibilidades para explorar nuevas formas para combinarlos y eso es lo que más nos gusta de Bolt que aunque los clásicos no cambian técnicamente con solo unos elementos añadidos ya tienes un par totalmente distinto para tu colección y segundo el regreso tan cabrón del New School una silueta que prácticamente no habíamos visto desde el 98 y lo más cabrón de estos el Oversize del Jazz Line no me digas que esto no es un clásico clásico en Chunky aparte del volumen protuberante del Jazz Line todo el que se le agregó a la lengüeta hacen de este New School el par más Skate que puedes comprar este año y si a eso le agregamos que pertenecen a la línea de BR3 de Vans tenemos clásicos instantáneos amigables con el planeta y un chance para que tú te familiarices con el trabajo de Emran Potato y para los que ya somos fans de él tener algo de su arte el precio y la disponibilidad de estos pares están en la descripción de este video y lo único que te podemos decir es que en serio no dejes pasar la oportunidad de tener uno de estos para tu colección carnales ya casi se nos va la primera mitad del año y si alguien ha estado haciendo cosas siempre súper interesantes es Vans y estamos seguros de que en los meses restantes vamos a estar viendo cosas aún más cabronas pasa algo con estos pares en México que no pasa alrededor del mundo y saben que odiamos decirlo pero tienen como su propia burbuja de hype son muy apreciados por los verdaderos fans de la marca y por cierto el drop completo ya fue un sold out en Estados Unidos así que manténganse al pendiente y ojalá que logren agregar una de estas piezas a la colección y también estén al pendiente de todo lo que va a estar trayendo Vans Volt a México estamos seguros de que algo te va a gustar queremos agradecer y a todos ustedes por estar rockeando aquí con nosotros manténganse al pendiente de todo lo que estamos cocinando y déjenos saber en los comentarios que otros clásicos de la marca les gustaría ver si les gustó el video recuerden compartirlo absolutamente con toda la banda y síganos en todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y TikTok también estén al pendiente de los nuevos episodios de No Hype tanto en Spotify como en Apple Music carnales esto es Lay's Top recuerden que pisados se ven más chidos así que sácalos a pasear yo soy su homie el poxte nos vemos muy pronto con más pinche fuego peace